Jóvenes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buen día. Buen día con todos. Muy bien, chicos. Vamos a compartir la clase del día de hoy. Bueno, vamos a compartir la clase del día de hoy. hoy chicos vamos a trabajarla también espero que todos en casa estén ya listos para hacerlo entonces vamos a iniciar ok voy a tomar la asistencia también de la asistencia también Gracias. Álvarez Peralta María. Álvarez Peralta. Álvarez Peralta. ¿Se encuentra Álvarez? Alviño. Presente. Arellano. Presente. Avilés. Presente. Valladares. Presente. Vaque Moreira. Presente. Brunet Hermidas. No. Presente. Chimbo. Presente. Contreras. Contreras. ¿Se encuentra Contreras? De la Cruz. Presente. Díaz Muñoz. Presente. Flores Boorques. Presente. Flores Jurado. Presente. Franco Valencia. Presente. Gutiérrez Salazar. Presente. Jou Campo Verde. Presente. Intriago Padilla. Presente. Lara Bajaña. Lara Bajaña. Presente. Lara Fauto. Presente. Medina Magallanes. Monroy Morales. Presente. Montalbán Martínez. Presente. Morocho Toabanda. Morocho Toabanda. Morocho Toabanda. Presente. Niemes Morante. Presente. Palle García. Presente. Pesante Remache. Presente. Pinargote Cárdenas. Ella está enferma y justificó la falta. Gracias por la indicación. Plaza Mora Steven. Presente. Rodríguez Parada Víctor. Sainz Jiménez Angie. Presente. Sánchez Fajardo Andrea. Presente. Toaza Arias Roberto. Presente. Urrutia Carpio Miguel Ángel. Presente. Vélez Lozano Joana. Presente. Yagual Carrillo José María. Zambrano Vélez Samanta. Zambrano Vélez Samanta. Vera Arroyo Lesni. Presente. Jiménez Silva Yuleisi. Presente. Apolo Chévez Giovanna. Presente. Bueno. Bien. Bien chicos. Saludarlo ante todos. Este. Un placer compartir un día más de este de clases con ustedes. La clase de hoy se basa en la poesía del modernismo. Voy a hacer una pregunta indiscreta. Vamos a ver quién se atreve a responderlo. ¿A quién de ustedes le han dedicado una carta, un poema de amor, unos escritos? ¿Quién ha encontrado ahí, ya sea mensaje de texto o en un papel, algún mensaje de algún admirador o admiradora, por ahí con un chocolate que les hayan dicho algo agradable? Entonces, ¿a quién le ha pasado? ¿Quién ha tenido la fortuna de ser objeto de ese regalo? ¿A nadie? Yo cuando estaba en décimo. Ya, cuando estabas en décimo te regalaron la... Bueno, ¿y qué fue? ¿En un chat o en un papel? ¿Cómo fue? En un papel ya que era prácticamente un año menor que yo. Ah, era de un curso menor. Mira tú. Alguien que nos desee gracias, Carmen, por compartirnos esa experiencia de ese alumno que le gustaba una estudiante de un curso mayor. A ver, ¿quién más? Yo sé que a alguien más les han dado cartas o ustedes también han escrito. No se hagan. También han escrito cartas. Dice, dice, por ahí alguien que no se atreve a revelar su identidad, que él sí ha dado una carta, dice. Pero nunca... Pero sí la leyeron. Sí te la contestaron. Sí, dice que sí le contestaron. No molestes, estoy estudiando. Dice, a Jiménez le han dado una carta, dice Melina Gutiérrez. ¿Quién es Jiménez? ¿Dónde está Jiménez por aquí? Profe, a mí no me han dado. A Melina le daban ratísima. Ah, Jiménez, ya la escuché del más allá. ¿Dónde estás? Enciende la cámara o al Salamán. Ah, ya, arriba estás. Entonces, ahí las dos se saben algo, porque ya saben que se saben lo de las cartas. Bien. Bueno, y alguna vez sus padres les comentaron cómo se enamoraron, si se daban cartas, qué tipo de detalles se tenía antiguamente para poder conquistar a la otra persona. Era dedicarse a los poemas. Ya, dedicar poemas. ¿Qué más? ¿Qué más hizo su papá para conquistar a la mamá? Se la llevó de la ventana. Se le llevó la ventana, o sea que le robó la ventana. No, se la llevó mi mamá de la ventana. A ver, ¿quién más no tiene otra experiencia? En cambio, mi mamá, no, mi papá me contó que mi mamá fue la que le invitó a comer y no sé qué más se le hizo, que se enamoró ahí de mi mamá. Lo embrujó, lo embrujó, le mandó el hechizo. Ya. Dice, mi papá le pidió matrimonio estando ebrio. ¿Qué? ¿Qué historia? Bueno, creo que normal, no se atrevía, pues tenía que emborracharse para que le dé ese valor. Que hay muchas personas que son vergonzosas, obviamente. Imagínense a un tímido pidiendo matrimonio. No sabe ni qué decir. ¿Ya? Bien. Dice, bueno, mi papá enamoró a mi mamá cantándole, dice. Ella tenía 15 y él 23. Chuso, miren, esa historia está fuerte, ¿no? Dice, ya, muy bien. Bien, entonces, bueno, antes era así, ¿no? Ahora, ¿cómo enamoran a las jovencitas? ¿Cómo las enamoran? ¿Creen que se ha perdido esa parte de ese detalle, de esa cultura de ser atentos con tratar de enamorar primero? Porque ahora es una cita y ya está todo dicho. Y antes era un proceso, yo me acuerdo. Había un tiempo, no sé, ahora todos quieren ir rápido. Cuéntenme, ¿qué creen que falta de lo que antes había? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué deberíamos de respetar? El proceso. El proceso, ¿verdad? Porque después, ¿qué le van a contar a sus hijos? Como esa canción que dice, el domingo lo vi en misa, el lunes lo conocí. El martes me propuso, el miércoles me casé. El jueves por la noche de un palo lo maté. El domingo fue el velorio y el lunes lo enterré o algo así. Pero en una semana mató a la otra persona. Miren, ahora es así, ¿no? Es rápido y se acaba rápido. ¿Por qué creen que es importante el proceso dentro del enamoramiento, del conocimiento con la otra persona? ¿Quién quiere aportar? A ver. Porque igual tienen que conocerse uno a otro. Tienen que saber cuáles son sus gustos, sus disgustos. ¿Cómo se llama? Tienen que conocerse uno a otro. Así, así un proceso, un tiempo. No que van de una. Y esa vez que me gusta tener el plum de una. Ya son novios. Y yo sé. Ya, muy bien. A ver, quiero escuchar la opinión de un estudiante. A ver, ¿qué opina? ¿Qué cree que hay que rescatar de lo que antes se hacía? Que ahora se está perdiendo. Dice aquí, la caballerosidad se ha perdido. No en todos, pero sí, dice. Hay más químicas, se conocen uno al otro. Ya. Muy bien. Quiero que en este instante me busquen un poema de amor. Ya. Les voy a dar cinco autores y ustedes me van a encontrar un poema de amor. ¿Ya? Y se lo van a dedicar a un compañero o a una compañera. Ya. Al que usted quiera. Recuerde que la amistad no es estar enamorados. Sino tener una empatía con esa persona que, bueno, en presencial o en virtual ha sido ese apoyo. Esa ayuda con el que siempre o con la que siempre me escribo. ¿Ya? Entonces voy a darles cinco autores y ustedes me van a buscar un poema de amor de ellos. Y me van a decir, bueno, yo le quiero dedicar este poema a mi amigo o a mi amiga. ¿Ya? Las mujeres le pueden dedicar a los hombres y a las mujeres. No sé si los hombres le quieren dedicar poemas a otros hombres, pero están en libertad de hacerlo. ¿Ya? Entonces vamos a darles a los autores para que ustedes puedan hacer la búsqueda de ese poema de amor. ¿Ok? Entonces tenemos cinco autores. ¿Ya me confirman si ya se está compartiendo la pantalla? Ya, ya la vamos a compartir. Bien, el primer autor es el que compuso el poema. Se llama Una canción de otoño en primavera. ¿Cómo se llama ese poeta? Rubén Darío. Rubén Darío. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se llama el autor mexicano? El que nació en México y que representa el modernismo también hispanoamericano. Aquí tenemos los nombres de los poetas, pero quiero que ustedes me digan cuál es el mexicano. ¿Será José Santos Chocano o será Amado Nervo? Amado Nervo. Muy bien. ¿Cuál es la peruana, perdón, cuál es la chilena y cuál es el peruano? Gabriela Mistral, la chilena y José Santos Chocano, el peruano. Perfecto. Dice que en el siglo XIX, el arte por el arte, a este modernismo hispanoamericano, también se lo conocía como Modern Style, Liberty, ya arte nueva en francés. Entonces, recibió muchos nombres y finalmente nosotros lo conocemos como Modernismo Hispanoamericano, ya estos poemas hablan acerca de los temas ocultos, prohibidos y viene pues de muchas corrientes artísticas como el simbolismo francés y también utiliza demasiadas imágenes sensoriales. Entonces, voy a solicitar que ustedes me busquen un poema de amor de Rubén Darío, de Gabriela Mistral, de José Santos Chocano o de Amado Nervo. Uno solo. Usted elija al autor. Puede ser de esos cuatro un autor, usted lo escoge y va a buscar su poema. Lo va a publicar en el chat. ¿Ok? Lo va a publicar en el chat. Entonces, busque su poema de amor, ya tenga ahí listo a qué persona le va a dedicar ese poema. ¿Ya? Yo también voy a buscar mi poema. Vamos a ver aquí. Poema de amor, de. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces ya estamos colocando ahí nuestro poema. Lo va a publicar. Bien, a continuación les voy a decir un poema llamado Si me dejas ahora. Y me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste tu falda y me enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Bien, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti. Cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quijote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas, como si fuera yo, cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Bien. Bueno, esta poesía se la dedico a una chica que ya ni existe, pero es parte de una letra de una canción que antes de ser canción es poema, ¿verdad? Ahora quiero que ustedes me compartan esa poesía que encontraron para un compañero o para una compañera. A ver, quiero que me levanten la mano y me digan a quién le van a dedicar este poema. O yo los escojo. A ver, ustedes decidan. Lanzamos el dado a ver quién sale. A ver, Denise Agurto, ¿a quién le dedicas tu poema? Cuéntame. A ver, Denise Agurto, ¿a quién le dedicas tu poema? A ver, Denise Agurto, ¿a quién le dedicas tu poema, Israel? Todavía no escoges el poema. ¿Bien? Daniel Flores ¿Cuál fue su poema que escogió? A Leonor de Amado Nervo Ya dinos el poema Por favor, ¿cómo se llama? A Leonor de Amado Nervo Espérate un ratito, espérate ¿A quién le dedicas el poema? A ver, escoge ¿Tienes tantas compañeras que puedes escoger una? Para Mayhoe Para Mayhoe A ver, ¿dónde estás Mayhoe? Alza la mano, por favor Ya Entonces, bueno, con mucho respeto El compañero te va a dedicar este poema Esperamos que sea de tu agrado Entonces Vamos a escuchar El poema De la voz de Daniel Flores A Leonor de Amado Nervo A Leonor Tu cabellera es negra como el ala del misterio Tan negra como un lobrego jamás Como un adiós, como un quién sabe Pero hay algo más negro aún Tus ojos Tus ojos son dos magos pensativos Dos esfinges que duermen en la sombra Dos enigmas muy bellos Pero hay algo más Hay algo más bello Tu boca Tu boca Tu boca hecha divinamente para el amor Para la calidad Comunión del amor Tu boca joven Pero hay algo mejor aún Tu alma Tu alma recogida, silenciosa De piedades tan hondas como el piélago De ternura tan honda Pero hay algo Pero hay algo más hondo aún Tu ensueño Muchas gracias Daniel Creo que has escogido Una buena inspiración Para este poema A Leonor de Amado Nervo ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibiste el poema? Estaba nervioso el muchacho Pero trató de hacer lo mejor que pudo Cuéntanos May ¿Cómo recibes el poema? ¿Te ha agradado? ¿Te ha gustado? Sí, me gustó mucho Ya, muchas gracias A Daniel Flores Por participar Y a May también Por permitirnos destacarla Aunque no le avisamos Pero era parte Y era necesario también Bien Vamos a ver Siguientes participaciones Vamos a escoger ahora A Melanie Frank A ver Melanie ¿Cuál fue el poema Que usted escogió? ¿Ya escogió un poema Melanie? Sí Cogí el de Gabriela Mistral Gabriela Mistral Perfecto Ya, este Besos Hay besos que producen Desvarío Espérame un momento Espérame un momento A ver Es que cada participante Tiene su propio fondo musical ¿Verdad? Entonces ¿Nos vas a decir A un compañero O a una compañera Le dedicas este poema? A un compañero A ver Cuéntanos ¿A quién? Ariel A ver ¿Dónde estás Ariel? Creo que se nos ha escondido May tuvo la valentía De estar ahí presente ¿Ya? ¿Será que te podemos ver Por primera vez Toda la cara Ariel? Ya Bien Adelante con el poema De Gabriela Mistral Besos Hay besos que producen Desvaríos de amorosa Pasión ardiente y loca Tú los conoces bien Son besos míos Inventados por mí Para tu boca Besos de ella Más que un rastro Impreso Llevan los surcos De un amor vedado Besos de tempestad Salvajes besos Que solo nuestros labios Han probado ¿Qué tal el poema Ariel? ¿Cómo lo percibiste? ¿Lo escuchaste? Bueno, agradezco mucho La participación De la estudiante Este En esta Inédita exposición De poemas Bien Muchas gracias Melanie Excelente poema Que has escogido Muchas gracias Ariel También Hemos escuchado Este poema En la voz De la compañera Hemos visto ya Amado Nervo Y Gabriela Mistral Bien Vamos a ver Si ya Denise Tiene su poema O si se va a sacar La vuelta nuevamente Como dirían Los peruanos Se sacó la vuelta Ya tenemos el poema Denise Ya Dinos por favor ¿A quién le dedicas? Es el poema de Gabriel Amstrad El amor que calla El amor que calla Ya Vamos a ver Espérate un ratito Espérate un ratito Cuéntame ¿A quién le dedicas Este poema? El amor que calla Un amigo O una amiga O sea No tiene nada que ver Con el enamoramiento Es de amistad Lo que les estoy diciendo Es un afecto Una demostración De cariño Se pueden dedicar Tenemos Levanten las manos Los chicos que han Eh Sido mencionados Por la compañera Agurto Tenemos ahí Casi nunca Casi nunca Casi nunca nos vemos Directamente Y ahorita la estoy viendo Gabriela A Daniel Y Denise Y Denise Y Denise va a hacer El uso Cuando aparezca La canción Que le corresponde A su letra ¿Cuál es el título De la canción? El amor que calla El amor que calla Del poema Perdón Adelante Si yo te odiara Mi odio te daría Las palabras Protundo y seguro Pero te amo Y mi amor No se confía A este hablar De los hombres Tan oscuros Tú lo quisieras Vuelto un alarido Y viene de tan hondo Que ha deshecho Su quemante raudal Desfallecido Antes de la garganta Antes del pecho Estoy lo mismo Que estanque colmado Y te parezco Un surtidor inerte Todo por mi callar Atribulado Que es más atroz Que entrar en la muerte Muy bien Excelente poema De Gabriela Mistral ¿Verdad? El amor que calla Así es ¿Verdad? Bueno Chimbo ¿Cómo recibiste Estas frases Estas palabras De tu compañera? ¿Esperabas Que te mencionen? No sé Estoy un poco nervioso Bueno No todos los días Nos dedican poemas En una clase Que está siendo grabada Y va a ser colgada A YouTube ¿Verdad? Gabriela Vélez Cuéntame ¿Cómo sentiste Que te hayan mencionado? ¿Cómo recibiste El poema? Muy bonito Se siente muy bien ¿Verdad? Que otro compañero Nos tenga presente Muchas gracias Denise Por acolitar Con la actividad Y a los dos compañeros Bien Vamos a escuchar A nuestro siguiente Participante Bien María de los Ángeles Álvarez ¿Te encuentras en la clase? ¿Escogiste tu poema María? Por favor María Queremos escucharte Dinos algo Manifiestate ¿O estás llorando Con tantos poemas Que has escuchado El día de hoy? La tienen llorando María ¿Sí ven? A ver Contéstame María de los Ángeles ¿Ya buscaste Tu poema? No estoy Pruso Todo estoy seguro De acordar O sea Ya te voy a Ya te voy a dar Un chance Para que lo sigas buscando ¿Ya? Luego de esta participación Vienes tú ¿Ya? Y me dice ¿Cuál es el nombre De la canción Que está saliendo De fondo? ¿Cómo se llama La canción? Por favor Miguel Enciende tu cámara Albiño Diana Diana se la tiene Encendida Perdón Ashley Jennifer Montalbán No se escondan Bien Les Nibera Cuéntanos ¿Cuál es tu poema? ¿Cómo se llama? Se llama Dame la mano De Gabriela Mistral Dame la mano De Gabriela Mistral ¿Ya? Entonces Cuando escuches La canción La nueva Vas a empezar El poema Y me dices ¿A quién se lo dedicas? ¿A quién le dedicas Tu poema? A Ana Arellano Ana Arellano Bien Perfecto Entonces Vamos a Compartir Bueno Levanten sus manos Para poderlas destacar Por favor Bueno Vamos a conocer A Ana Por fin Vamos a ver La cara De Ana Y tenemos Ahí de fondo El hermano De Ana Miren Al hermano Lo vemos Mejor que Ana Ya verán Colócate muy bien Porque este es un poema Que te va a dedicar Tu amiga Tu compañera Entonces Vamos Dame la mano Y danzaremos Dame la mano Y me amarás Como una flor Seremos Como una flor Y nada más El mismo verso Cantaremos Al mismo paso Bailarás Como una espiga Y nada más Te llamas Rose Y yo Esperanza Pero tu nombre Olvidarás Porque seremos Una danza Y la colina Y nada más Muy bonito Ana Cuéntame ¿Cómo se siente Que nos dediquen Un poema? Bonito Pero estoy nervioso Ya Muchas gracias A las dos estudiantes Por su participación Bien Miguel Urrutia Cuéntanos ¿Cuál es el poema Que has decidido Escoger el día de hoy De los autores Que hemos mencionado? Estoy indeciso Pero no he encontrado Uno que me guste De los autores Yo le dije Uno aparte No importa No hay problema Miguel ¿Ya lo tienes? El autor se llama Sí El autor Se llama Pablo De Nipoti Ya ¿Cómo se llama El poema? Cada vez que Piense en ti Ya ¿A quién Se lo dedicas? A todas No hay problema No hay problema Ya Pero A todas las personas ¿Cómo voy a destacar A todas? Dame un nombre O varios Deniz No sé A Deniz Ya Muy bien Bueno Entonces El poema Dices el autor Y el nombre Del poema Para empezar Con tu poesía Pablo ¿Quién? Este Deniz No La verdad No Pero fue bonito Se ve conciso ¿No? De pocas palabras El poeta Bien Vamos a seguir Con las participaciones En este momento Es el turno De Angie Sainz Cuéntanos Angie ¿Cuál es tu poema? Tenía Dame la mano Pero ya lo dije Entonces estaba buscando Otro Bueno Te vamos a dar ese tiempo Yair Alay Sí, profesor ¿Cuál es el poema Que has escogido? Este Es de Rubén Darío Y se llama Cautel en Méndez Cautel en Méndez ¿A quién se lo dedicas? Un compañero ¿A quién? Adrián Brunel Ya Perfecto Te escuchamos Adelante Puedes ajustarse El pecho Corazón Fierre y dura Puedes regir La lanza La reina Del Corcel Sus músculos De acleta Soportan La armadura Pero la Pero él busca En las bocas Rosadas De leche y miel Artistas Hijos de causa Que adoran La hermosura La carne La carne femenina Prefiere su piel Pincel Y en el En el recinto Oculto De tibia Alcoba Oscura Agregado Mito Y rosa Azur Triunfal Laborel Si se me escucha Sí Muchas gracias Excelente El poema Alay Perfecto Este Bueno Bueno Entonces Vemos como La poesía Puede hacer Que nosotros Transmitamos Y comunicamos Muchas emociones ¿Verdad? Vamos a ver Quién es el siguiente Que se atreve A dar ese poema A ese amigo A esa amiga Como un aspecto De De amistad De parcería De compañerismo ¿Verdad? Vamos a ver Ahora Si ya tenemos A la señorita María de los Ángeles María ¿Ya estamos Con el poema? Sí ¿Cómo se llama El poema? A los amigos A los amigos A ver ¿Cuáles son tus amigos? ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedicaría A Sanbrano Pero No está Pero también A Dominic Nieves ¿A quién? Perdón A Dominic Nieves ¿Y está aquí Dominic? ¿Tiene la cámara encendida? Ya ahí está Dominic Mira María Te va a dedicar Este poema A mis amigos Adelante María Te escuchamos No puedo darte Soluciones Para todos Tus problemas De la vida No tengo respuestas Para tus ideas O temores Pero puedo escucharte Y compartirlos contigo No puedo evitar Que tropieces Solamente Puedo ofrecerte Mi mano Para que te sujetes Y no caigas Tus alegrías Tus triunfos Y tus éxitos No son míos Muchas gracias María Por esa expresión De cariño Hacia tu compañero Niemes Entonces A la siguiente vuelta Que nos vamos a conectar Vamos a contestar Algunas preguntas Del taller Con este banco De poemas Latinoamericanos ¿Verdad? Les agradezco mucho Por la participación Cámara слово En el ánimo En el ánimo ciego En el ánimo